Queridos hermanos, bienvenidos a esta santa Eucaristía. En la Eucaristía estamos encontrando lo que nos libera de la esclavitud del pecado. Hoy nos dice el Señor en el Evangelio, el que peca es un esclavo. ¿Y quién no se siente esclavizado por el pecado? Nosotros que estamos aquí en la Eucaristía, que queremos librarnos de ello. Y para eso ha venido Jesús. Jesús ha venido para liberarnos de ese pecado que nos hace caer muy bajo, que nos hace estar afligidos, que nos hace sentirnos alejados de Dios. Reconociendo que Dios está cerca de nosotros para redimirnos, para levantarnos de esa caída, del pecado que nos oprime y para hacernos libres, para vivir en libertad. Yo quiero invitarte, querido hermano, a que puedas escuchar bien al Señor. Porque el Señor te habla para que te sientas liberado y para que prendas el camino que conduce a la salvación. No olvides celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. ¡Bienvenidos! Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Queridos hermanos, nos ponemos en la presencia de Dios para que en su presencia podamos sentir el llamado a la conversión, al arrepentimiento sincero de todos nuestros pecados. Por eso pidamos perdón al Señor de todas nuestras culpas. Tú que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados, subiste el leño para que nosotros muertos al pecado vivamos en la justicia. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Atiende, Señor, nuestras súplicas y protege con bondad a quienes ponemos la esperanza en tu misericordia para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y seamos hechos herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel En aquellos días, dijo el rey Nabucodonosor, ¿Es cierto, Cedrach, Mesach y Abenegó, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de otro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta y la cítara, el salterío, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podría librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrach, Mesach y Abenegó contestaron al rey Nabucodonosor, No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrach, Mesach y Abenegó. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo que acostumbraba. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrach, Mesach y Abenegó y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, Sí, señor. El rey replicó, ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó, Bendito sea el Dios de Cedrach, Mesach y Abenegó, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas en tu templo, santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada a los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre, Señor. Peque, peque, Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él, Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, Si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto el empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en el Señor, es una alegría poder encontrarnos nuevamente para compartir la palabra y en ella encontrar vida eterna, en ella encontrar la libertad que quiere Dios para sus hijos. Jesús quiere de su vida hacernos libres porque vivimos esclavizados del pecado. En el Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, Jesús le dice a los que creen, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y escuchen ustedes esa palabra, nos hará libres. Porque esa palabra suena a veces a que cuánto quisiera yo hacer lo que quiero, pero Dios no me deja. Cuánto quisiera tener una vida desordenada, estando en los caminos de Dios y estando bien, estando librados de la maldad del mundo, quizás podemos correr la tentación, ¿no?, de que cuando vemos a alguien en caminos equivocados, cuando vemos a alguien en plena libertad de conciencia para hacer muchas cosas, quisiéramos, por un momento quizás, anhelaríamos el estar ahí. Y entonces fíjense, el Señor dice, la verdad los hará libres. Y qué bonito es experimentar la libertad de Dios cuando permanecemos en Él, cuando permaneciendo en Él conocemos la verdad, nos damos cuenta que la libertad de la que habla el Señor es la libertad de estar en los caminos correctos. Porque cuando nos desviamos no nos damos cuenta, pero en la realidad somos esclavos del mundo, somos esclavos del pecado, porque apartados de Dios, queridos hermanos, el mundo nos utiliza, el mundo nos hace o nos pone en el mundo para practicar el pecado y para que los demás vean el pecado. Entonces, miren ustedes bien lo que nos dice el Señor, el que peca es un esclavo. ¿Y qué quiere Dios? Sacarnos de la esclavitud, de esa esclavitud que hemos vivido. Y por eso, hermanos, corremos la tentación de en algunas circunstancias querer vivir pecando. Y entonces, fíjense en ustedes lo que nos puede dar digamos un estímulo para no caer y para permanecer fieles al Señor. En la primera lectura hemos escuchado cómo el rey Nabucodonosor había metido, le había pedido a Sedrach, Mesach y Abnegó que adoraran ¿verdad? Una estatua que él había mandado a levantar. Y aquellos tres hombres amantes de Dios, de las cosas de Dios se negaron y fíjense en ustedes lo que trajo esa negación. El rey meterlos ¿verdad? En un horno encendido y ver que en el horno encendido ninguno se quemaba. Incluso había una cuarta, un cuarto personaje y dice la lectura que era un ángel y es porque ahí es donde está dice aquí lo que nos dice la lectura vuelvo y lo repito dice si se mantienen fieles a mi palabra serán verdaderamente discípulos míos conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces veamos allí la acción de Dios cuando nosotros no nos negamos ¿verdad? a la acción de Dios y cuando nosotros nos negamos a la acción del mundo porque eso es lo que quiere el mundo el mundo quiere que adoremos ídolos que adoremos falsos dioses y vean ustedes como Dios cuando ve nuestra fuerza de voluntad y cuando nosotros somos conscientes de que nos quieren inclinar hacia el pecado vemos la acción de Dios la gracia de Dios que nos ayuda nos orienta nos aparta del mal entonces ¿cuántos de nosotros por miedo a lo que me puedan hacer por miedo a lo que digan nos callamos aquí es donde provoca podemos pensar aquí es donde provoca decir y hablar de las injusticias que pasan en el mundo ¿verdad? aquí es donde provoca hablar de un gobernante hablar de un dirigente hablar de la corrupción pero ¿cuántas veces nos hemos callado por miedo a lo que digan? por miedo a que incluso nos metan en un horno encendido y quizás no lo digo literalmente pero si lo digo en una celda presos por miedo a las amenazas y entonces miren ustedes como aquellos hombres aunque le dijeron los vamos a quemar aquellos hombres ¿verdad? quémenos pero mantendremos nuestra fidelidad a Dios tal como Santo Domingo Sabio cuando recibió su primera comunión Santo Domingo Sabio entre sus promesas a Dios en la primera comunión dijo Santo Domingo prefiero morir antes que pecar entonces queridos hermanos a veces no queremos morir y como no queremos morir es preferible pecar a veces es difícil entenderlo es difícil asimilarlo sobre todo cuando estamos en esos momentos de prueba aquí quizás podemos decir hoy pues que atenten contra mi vida yo no voy a negar de Dios y recordemos a Pedro ¿qué hizo Pedro? Señor jamás te negaré y ¿qué le dijo Jesús en la última cena? ya lo escucharemos más adelante con que no me negarás te aseguro que el gallo antes de que el gallo cante tres veces antes de que el gallo cante tú me negarás tres veces y así sucedió entonces queridos hermanos viene ya la semana santa y como viene ese tiempo de gracia es un tiempo para serle fiel a Dios ojalá que durante estos días santos el viernes santo podamos vivir el ayuno ¿verdad? podamos vivir de la limosna y podamos orar intensamente para que entonces alcancemos la gracia de Dios la gracia de Dios para no caer en ninguna trampa del pecado de la tentación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén amén oremos hermanos a Dios nuestro Padre por toda la iglesia y pidamos al Señor para que sea fiel testimonio de amor de diálogo y reconciliación ante el mundo roguemos al Señor por el Papa Francisco por el Papa Francisco por nuestro obispo Mario Moronta por todos los sacerdotes obispos del mundo para que en este tiempo de la Semana Santa seamos los primeros en buscar la conversión y encontrarla para ser el testimonio de Cristo en los hermanos roguemos al Señor Padre bueno te pedimos por aquellos que están preparando una Semana Santa para vivirla según el mundo para que en esa Semana Santa para ellos también encuentren a Jesús roguemos al Señor Señor Jesús Maestro y vida te damos gracias porque tú no te cansas ni de hablar de misericordia ni de ser misericordiosos mira nuestra vida que tiene intenciones de ser discípulos tuyos por Cristo nuestro Señor Amén Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero Amén junto a este altar ofrecemos el pan y el vino te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor el vino tú nos lo diste fruto fruto de la tierra fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos Señor este sacrificio con el cual iniciamos solemnemente el tiempo de cuaresma para que por la práctica de la penitencia y de las obras de caridad podamos reprimir nuestras pasiones desordenadas y limpios de pecado merezcamos celebrar con fervor el misterio de la pasión de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad te adoran las dominaciones estremecen las potestades te celebran unidos en la alegría los cielos las virtudes celestiales y los santos serafines permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad y digno de gloria que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros también somos hijos tuyos aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo tu Hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte y aceptando ser clavado en la cruz por nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos mientras comía con ellos tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia los hombres contigo mira bondadosamente Padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Mario Juan Alberto Subispo Auxiliar y todos los demás Obispos ayúdanos a esperar la venida de tu Reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo en oro y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con senos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y la paz es una cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodie, guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quiero invitarles, queridos hermanos, a que repitan esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio, le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta nueva cuaresma, por esta santa misa. En silencio, le damos gracias. 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 Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la vida. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. El auxilio de estos sacramentos que hemos recibido, Señor, haga que nuestros ayunos te sean agradables y nos sirva de medicina por Jesucristo nuestro Señor. Señor, derrama benignamente, oh Dios, el espíritu de profundo arrepentimiento sobre quienes se inclinan ante tu majestad. Haz que merezcan conseguir los premios que en tu misericordia prometiste de nuevo a quienes hacen penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría de ser hijos de Dios y de llevar un camino cuaresmal, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Dios les bendiga.